¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Un perro se metió en una carnicería sigiloso mientras el carnicero estaba ocupado y de repente le robó un corazón y salió corriendo. Pero el carnicero se volvió y mientras lo veía escapando le gritó ¡Hey tú! ¡Donde quiera que estés te tengo vigilado! ¡No me has quitado un corazón! ¡Me lo has dado! Moraleja Esta fábula nos enseña que en ocasiones los accidentes realmente nos dan una enseñanza. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!